Hola, soy Federico. Hago parte del equipo de trabajo de la Unión Temporal Compromiso con el Valle. Nuestro compromiso es informar a hombres sobre el adecuado uso del condón, asesoría y toma de prueba voluntaria para VIH. Porque informarse y hablar libremente de nuestra sexualidad hace parte de la prevención. Nuestra protección es lo más importante. Por eso es necesario fortalecer el compromiso con la salud sexual. Siempre usa el condón en todas tus relaciones sexuales. Y realízate la prueba voluntaria para VIH. Porque es importante no solo conocer un diagnóstico, sino también tratarlo a tiempo. Mi cuerpo es mi responsabilidad. Mi compromiso es informarme y protegerme. Porque con la salud sexual en el Valle del Cauca, yo también me comprometo.